En este capítulo de SNTA Natural, decidimos emprender viaje nuevamente a la zona del Bajo Pilcomayo. Para llegar a nuestro destino, a la cabaña Tendotá, cruzamos el Puente Remanso y nos dirigimos a Puerto Falcón. Allí tomamos la Ruta 12, que atraviesa el departamento de Presidente Ayes en dirección noroeste, en paralelo con el río Pilcomayo. Este establecimiento ganadero trabaja principalmente con la raza Brangus rojo, con una calidad genética de primer nivel. Ubicada en las adyacencias del río Pilcomayo, la estancia se encuentra entre sabanas de palmares y bosques en galería, donde la vida silvestre se encuentra protegida por los propietarios, quienes están abriendo sus puertas para la actividad del turismo de naturaleza. Y luego de recorrer 85 kilómetros desde nuestra capital, Asunción, llegamos hasta la estancia Tendotá, de la Indopecuaria S.A., una estancia modelo en lo que se refiere a la producción ganadera y a la conservación de los recursos naturales. Ni bien llegamos al casco principal, somos recibidos por los peones, quienes sin perder tiempo se organizan para conducirnos al río Pilcomayo, que pretendemos navegar en kayak para explorar sus zonas desconocidas. En el trayecto nos encontramos con un oso hormiguero bañándose plácidamente en las aguas del cauce binacional. A su vez, un par de armadillos disputan territorio ante nuestras cámaras. Esta zona del chaco húmedo se caracteriza por la gran diversidad de especies de aves que comparten un rico ecosistema. Luego de recorrer unos 4 kilómetros por tierra, llegamos al río y la aventura se inicia desde el momento en que bajamos nuestra embarcación. Un hermoso ejemplar de Tucán nos observa tranquilamente cuando nos preparamos para iniciar la travesía por agua. El ecosistema en el que está situado la cabaña Tendotá brinda un ambiente propicio para la proliferación de una importante cantidad de aves de diversas especies, las cuales se hicieron presentes durante nuestra travesía por los inusos canales del Pilcomayo. ¡Gracias! ¡Gracias! La navegación por el Pilcomayo es más complicada de lo que uno podría imaginar. No pasa mucho tiempo para que comprobemos la problemática de la caótica merma del nivel de las aguas de este curso hídrico tan importante para el Chaco paraguayo. ¡Gracias! 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 Luego de cuatro horas de recorrido, nos esperan en un punto estratégico para conocer el refugio Moncholo, una pequeña cabaña rústica que es utilizada como campamento para pescadores. En el lugar, un hermoso muelle sirve de plataforma para practicar la pesca deportiva en un sector más profundo del Pilcomayo. Con la puesta del sol, nos predisponemos a sacar provecho de la oscuridad para salir en búsqueda de la fauna de hábitos nocturnos que abunda en esta región chaqueña. No pasa mucho tiempo para que un hermoso ejemplar de corzuela uazú posea ante nuestras cámaras en el momento en que rumieba su alimento. Más tarde, un curioso ejemplar de Aguaraí se aproximó a nuestra posición para darnos la oportunidad de captarlo con nuestra lente. Nuestra opción de alojamiento es el casco principal de la cabaña Tendotá, que cuenta con todas las comodidades para que turistas, compatriotas y extranjeros puedan disfrutar del contacto de la rica naturaleza del Chaco Húmedo. Modelos como la cabaña Tendotá y su sistema de trabajo, que armoniza la excelencia de la producción pecuaria y a la vez el absoluto respeto de la conservación de la fauna y la flora, deberían ser emulados por otros ganaderos, pues demuestran que la actividad económica y la conservación del ecosistema pueden redituar importantes beneficios tanto financieros como medioambientales. Todos los paraguayos debemos valorar y conocer nuestro territorio, que es depositario de una gran riqueza natural. Desde la estancia Tendotá esto ha sido todo por hoy, esperemos que les haya gustado y recuerden, aún hay más por conocer en Paraguay.